Estos son los 200 kilos de cocaína, hallados por unidades de la policía antinarcóticos, que estaban al interior de un camión cisterna, el cual era utilizado para el almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Los uniformados llegaron al alcaloide después de recibir información por fuente humana. Se realizó esa actividad operacional aquí en Buenaventura, en donde se logra ubicar un vehículo tipo cisterna, un tractocamión que iba vacío, pero en su interior llevaba en uno de sus compartimentos 197 kilogramos de clorhidrato de cocaína, el cual fue puesto a disposición de autoridad competente y ya se están adelantando las pesquisas y las investigaciones correspondientes. Esto lo adelanta directamente la seccional de investigación judicial del Valle del Cauca. El cargamento de cocaína pasó a órdenes de fiscales especializados, continuando con las investigaciones para establecer si la droga estaría por alguna modalidad de ser enviada al exterior, aprovechando la actividad portuaria.